¿Eres de ese sector al que le ha afectado la construcción de los pasos a desnivel sobre el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas? Es correcto, van a haber varias más, primeramente Dios. Este lunes el titular de la Secretaría de Obra Pública informó, tras un encuentro con empresarios de la construcción en la capital chiapaneca, la edificación de más pasos a desnivel en la ciudad. Se van a anunciar de manera oportuna, se está trabajando un proyecto, les voy a dar un adelanto, lo que viene siendo el tramo de la Coca-Cola, bueno, es comercial, el tramo aquí de la Juan Crisping, es Juan Crisping y libramiento, y la subida a San Fernando, ahí es un paso a desnivel que se necesita, que realmente, ustedes saben, el tráfico que se genera en esa zona cuando vienes de la carreta o vas hacia la carreta, ya se tiene precisamente el proyecto avanzado de un 95%, estamos ahorita viendo ya nada más el tema de liberaciones de derechos de vía, estamos viendo el tema de obras inducidas, como son las supertorres, las superpostes de alta tensión, pero realmente yo creo que muy pronto el gobernador lo va a anunciar, para que sigamos trabajando en ese sentido, y se siga desarrollando obras de infraestructura importantes, por decirlo de un modo, que son obras de impacto muy grandes. Aunque estas obras de infraestructura han sido anunciadas como actos de justicia social, los expertos las han catalogado como innecesarias. Especialistas en movilidad urbana aseguran que la construcción de los pasos a desnivel en el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, no es viable, porque prioriza al vehículo, la velocidad y por ende a los accidentes, en un estado donde en 2020 ocupó el noveno lugar en siniestros vehiculares. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.